A ver qué contiene la sorpresa de Houston. ¡Espera! ¿Puedo decir algo? Bueno, aunque esta no sea la mejor cena. ¡Está vivo! ¡Todos a correr! A continuación, el misterio de los Hunter en Nickelodeon. ¡Prepárate! ¡Porque hay más poderes! ¡Más magia! ¡Y más Leilei! Además, un increíble detrás de cámara. No te pierdas, That Girl Leilei. Nuevos episodios, de lunes a viernes. Siete y media de la noche, Colombia. Nueve y media de la noche, Argentina. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me lo merezco! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Necesito su ayuda. ¿Qué sucede, chico? Patricia se tragó mi osito de peluche y no puedo dormir sin él. Seguro que lo hizo Bob Esponja. No encuentro nada. Sigue hurgando, Don Cangrejo. Mi peluche debe estar aquí en algún lugar. No es culpa de Patricia que sea devorador crónico de sueño. Pero sin mi peluche no podré dormir, ni comer, ni ducharme, ni... Creo que estuvo bajo mi manta todo el tiempo. Y esta hasta le encanta. Mmm, es muy gruesa. Kate, no creo que vaya a poder meter todo en una sola maleta. Por supuesto que sí. Ay, no. ¿Este? ¡Gracias!